Comenzando las misiones Pues InforAlt es lo mismo que un sorteo para esto, ¿vale? Lo mismo que un sorteo de... Ay, por Dios Da potencia al faro Vale, pues Let's go to the discoteca Sí Mira, qué nivel, Maribel Espera, a ver si va a haber algo por aquí Estos son muy mañosos Tú vete para adelante si quieres, ¿vale? No te preocupes Ahora me hago un tepe a ti Todo fresco Nada Voy para allá Ah, no, no le he dado Vaya, voy Vale, al F2 le he dado al 2 Qué bien, la verdad Mira estos ¡Queme ese putos! Madre mía, cómo se va a ir volando ese ¡Toma! ¡Oye, mira ese tocho he dado con la ballesta, tú! Vale, prohibido Dispagar A no ser que sea para ese Si es para ese, sí Ahí va Madre mía ¡Ah, qué guay! ¡Oye, eso que tienes es muy bueno, eh! El cuerno ese ¿Él? El cuerno ese que tienes es muy bueno El artefacto Que le das y la gente se... En plan, como que hace un aura Si es sincera, yo no le he dado ¿Ah, no? ¿No te lo he dado? Se ha activado solo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, de hecho es que no le... Creo que no le... ¡Ah! No soy yo Vale, cada vez que uso una poción Tengo un 50% de que se me genere algo aleatorio, ¿sabes? ¡Ah! Está generado el cuerno que tengo yo Claro Arco trucado, a ver Así es ¡Hola! Esa es de las flechitas Ah, pero tiene muy poco daño El daño es lo de menos Tú tira... Tú tira para adelante Le pega a la gente a todo mundo No sé si me quemo yo mismo ¡Cabrón ese! Toma, flipa Tira... Tira para adelante Que persiguen Está guay Mira Van a varios Ahí va, me matan Gracias Cuidado, no se os pasa ¡Ay! Mira, tu payase Toma Toma ¿Has tirado tus 5 flechas? ¿O soy yo? Y yo, tú Vale Ah, otro de mí Vale Tengo muchas cosas Tengo demasiadas cosas rando Sí, mira, a ver ¡Qué gracioso! Tengo demasiadas cosas rando Vale Ahí va ¿Esto qué es? ¡Ahí va! Una explosión era eso Me parió ¡Joder, macho! Cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Cármelo, cármelo! ¡No, te lo tope! ¡Está lo planeado! ¡Cabrón este! Más pesado Venga, ahí hay una lluvita ¡Toma! Otra esmeralda me están dando ¡Uy, ya va! ¡Egojito que sea! ¡Está muy flipadito! ¿Esto es de dinamita o qué? ¡Ah, no! ¡Ah, qué sucia! Es como madera Vale, pensé que era dinamita Digo, madre mía Full de lujas bar, ¿eh? Vale ¡Ay, va lo que hay aquí! Madre mía Que hay muchísimo, ¿eh? ¡Son 200 rubios! Te digo, la verdad Voy a cambiar el arco ¿No te gusta, no? No Ya Es diferente Este es mucho mejor, tío Ya, ya Ya no solo que tenga más daño Sino que es que tiene muchas mejores cosas Sí, a nivel de velocidad Tal y cual Sí, sí, sí Vale, tenemos un cofre en el medio Voy abriendo para aquí, ¿vale? Vale Tú abre, tú abre Voy explorando un poquito Me acordaba de la vida, ¿no? Ven aquí ¡Puerco! ¡Qué bien! No está bueno que me tenía esmenalda Por esa tontería, tío Vale Cabrón ¡Ay, me matan! ¡Ay, va! ¡Qué hostia! Me ha pegado tú el arquero Madre mía No sé si podrás, ¿eh? Nada, no he preso, no he preso ¡Ah, thank you! ¡Qué hostia me ha pegado tú! Mira, me ha pegado un flechazo Pero escucha Parecía la ulti de A's, ¿eh? Impresionante Vale, voy a coger el cofre Es que las flechas que lancé yo También son gigantes ¡Uf! O sea, de hecho Voy dejando flechas gigantes por el mapa ¡Uf! Esta ballesta canela, ¿eh? Mira Mira esa flecha, tío No, la viste, tío No, Vlad, digo ¡Alfange! ¡Hueve esto! ¿Qué daño tiene? 23 y ahí está 14, vale Vamos a ver ¿Qué velocidad tiene, aparte? ¡Uf! No se iba a rentar Vale, vamos para aquí Para aquí la travese Mira el hierro O sea, el hierro ahí En la pared No, no, eso no quiero respirar Sin más Bueno, de hecho eso no existe ¡Hostia! ¡Madre mía! Sí, sal de ahí Que no ven las flechas que me pegan, tú Mira mis flechas, tío Que son gigantes ¡Hostia! ¡Es verdad! Claro Claro, es que eso Cuanto más grande es Más daño ha hecho ¡Joder! Está todo Un montón Y me dices tú No, cógete el trucao Y yo no Pero en plan Que sea para probarlo, ¿sabes? Ya, sí, sí, sí Para probarlo, sí Pero esto me encanta ¡Pazo flechote, tú! ¡Pazo flecha, sí, sí! ¿A qué se parece? ¡Uh! ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Te has caído Vamos a izquierda Da igual De hecho, podemos ir por ambos Ahí va ¡Ah! A ver No dispares, vale No hagas nada A ver, un segundo ¡Buah! Este es mucho mejor, tío Este arma que el anterior La falange Es un pelín más lento, pero Está sin trucar ni nada Mira todo esto Tú, ahí campeando la colina Mira, sí ¡Hasta luego, carmelo! ¡Adiós! ¡Vamos para allá! Me habían dicho que por ahí Está muy bien En esta época del año Eh... Pues... ¿Por aquí? Vale ¡Hasta luego, campesino! Vale, vamos a ir de derecha a izquierda Vamos a ir limpiando todo esto un poquito ¡Uy, hay esmeralda! ¡Hala! Hubo he conseguido un montón de esmeraldas, eh Con esto que le he puesto Vale Ahí, está pasando de fuerza ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué artefacto! Ese me encanta, tío Vale Nunca lo uso Porque se me olvida Tengo muchas cosas Bueno, también de artefacto Las flechas estas las voy a quitar Porque tampoco es que me den demasiado ¿Sabes? ¿Por aquí se puede ir? No No, por aquí tampoco puede ir Vale, nuevo nivel Muy bien ¿Cuánta vida tienes tú, de máxima? Si te pones encima del corazón 193 Hostia, pediría un montón Me sacas 30 puntos Debería ser al revés, ¿sabes? Por el hecho de que yo estoy más en cuerpo cóctico Pero, no Pero puede ser por la armadura que llevo Sí, hombre, sí Supongo El nivel solo vale para Para darte vida ¿Vale? Y para Y para el tema de Los artefactos De mejorar cositas y tal Madre las flechas Es que me hace un montón de gracia Porque las voy dejando por el mapa Vale Y a veces que se le quedan en la boca En el culo Ah, ¿qué tenemos que hacer? El templo distante ¿Qué cositas? Hostia, hay un montón Sí, acaban de aparecer ahora ¿Cómo se suba aquí arriba? Bueno, pregunta A ver Vale, por ahí, por ahí Por ahí estás yendo ¿Sí? Ah, no No, no, no A ver, tengo que bajar Ala, ahí se ha cargado suyo ¿Eso qué es? ¿Qué ha dejado? Eh, pues No lo sé Vale, aquí a la derecha No, aquí es donde No, no, ahí no Pero ahí es donde iba antes ¡Qué extraño! ¿Qué está pasando? Por aquí, vale, ya Vete tú si quieres Apre el otro ¿Esto qué es? Vale, está solo eso Vale, pues vamos Estimando las cositas, ¿vale? ¿Me he caído? Me he caído, coño Voy para allá Hay que pasar por el pentecito ese Tiene yo Vale Sí, nada, me he caído sin querer Mira que... Perdón, me he quitado Vale, falta el último Que lo tienes tú, ¿verdad? No hay nada allí, ¿verdad? No De cofres y eso no Vale Ah, qué guay el puente este Vale, voy para allá Que puede ser que Tiene ese TV Ah, mira ¿Ves? Sí, tiene aquí esto Bueno, pues hay Cinco esmeraldas a tope Vamos, niño En principio Don Ingi, la verdad Estamos aquí Te espero Voy a encantar Alguna cosilla Ya estoy aquí Voy a ver qué tengo Nah, esta está perfecta De hecho, vamos a hacer una cosita Voy a encantar Si puedo esta Sí Voy a encantar cosillas también Cadenas De duración Nada Encadenar Nada Encuentra más esmeraldas Podría ponerme Full esmeraldas, tú Ahí va Si no tengo Los dos esmeraldas Pues está Que me parió Nah, para el de moto Por culo Le pongo todo en esta Full esmeraldas Pensaba que tenía Dos esmeraldas, tío Mira esto Ahora sí tiene que matar un montón Vamos anchándole aquí Un poquitico Vamos matando a estas fieras De natural hechas Hostia Madre mía Hola Muertos vivientes, Kirsha Muertos vivientes No me digas Que estoy cantando cosas Nah, nada Sí, no te preocupes Sí, puede Tienes míos que haber esperado Son demasiados, Kirsha No podré Vete a la mierda Dile a mis padres Que los quiero Y que me haga una plaza En el centro de la ciudad En honor a mí Claro Ahora mismo Ahí va Pues estos son Oye, estos son Descomplicadillos, eh Te digo Nah, pero me van a durar El cantón duro, tú Ahí va Toma Eh, no sé qué hacer Si quedarme con el arco Que tiene las estas Que te dio mucho daño Tú, tranquila Esto está controlado Voy a probar este Durante esto, ¿vale? Mira este Toma Tanto le A la cama a la vista, hombre Toma, ahí Toma Ahí Toma, Dios Volando, bro Ahora sí No, pues consigo bastantes esmeraldas Uy, va No me va a terminar Ah, espérate Que tengo que Vale Voy a desmontar esta Toma, entro la boca Entro la boquita Un panecito Uh, me da salud Que me Qué hico Qué chulo, tío La barrera que me Es que guay esta zona, ¿no? Así tan De gisto, tío Sí, tío Ah, mira Qué guay Mira, caramelo Mira mi armadura Ah, qué chula Como un guerrero Sí Ahí va Ahí va Los horseman, tú Los horse Los horseman No dura mucho esto Toma 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 La música Sí La tarzita Degrame ya Los brujos Para que no encanten Toma Haz tolo conmigo Está guay esto Qué guay Mira Velochita Madre mía Un cohete La Ferrari Si yo flechas Intenta dejarme, ¿vale? Vale Sí, yo no las uso Todas parís Ah, por eso Deja de cogerla Ah, perdón Panechito Es verdad El carcaje este Para mí no me gusta nada Nada Mira el guarrino ese Ahí está Gracias Vale Vale Tira tú para arriba Si querés Que tengo más velocidad Qué guay, tío O sea, es que Salta Con cada flecha Hay una probabilidad De que salte una bomba No hay nada aquí Joder, macho Qué error Mira Qué guay Vale, pues Para arriba Que vamos a tope Señor Cazu está aquí Uy, suministro Tuyo Ah No ves Todo lo mío También digo Pero es que Hay veces Yo creo que Los premios De los monstruos Sí ¿Sí? Porque si no No es normal O sea, yo hay veces Que veo desaparecer cosas No lo sé Sí Como que lo que dejan Caer, ¿verdad? Así los suministros Los drops Sí Estaba duro, ¿eh? Estaba durete Pero bueno ¿Esto qué es? Uy Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué ha hecho? Vale, no lo puedo abrir Deben te digo No No Ah, esto es una llave Ya sé cómo es esto Es que esto lo vi Por ahora desde el capo Eso es una llave No, no eres por el ¿Vale? Pero Te va a gustar la llave Por aquí abajo No sé Escucho para que alguien Que lo matemos, dice Madre mía Mira, esa es la flecha Mira, esa es la flecha Mira, ven, la tienes La falda, Cris Mira Esa es la llave Esa es la llave Ay, qué chula Es bonita Está súper chula, sí ¿Dónde está la llave? Ah, está en el comienzo Me parece O sea, ¿dónde la has cogido? Mira ¿Y por qué? Pues porque una llave viva No sé El mismo la han matado ¿La tienes? Sí Vale No lo sabía Pero más o menos me lo entiendo Pero que Que no lo pases mal Ya ve Que ahora te devuelvo a tu sitio ¿Dónde vas? Que va quejándose No sé ¿Dónde es? Aquí Ah, por aquí Abre, abre Dele Toma Madre mía Full eficacia Mata 10 criaturas a la B de grande Caramelo Full eficacia Dale A tope Vale, un momentito Para aquí No, pero aquí No, pero aquí No hay nada Qué extraño Qué extraño Sujeto A tope Hay una llavecita Mira Corre, amigo Ahí está Vale, la dorada Corre, amiguitos Corre Corre Ahí va Sus amigos Mata el de arriba ¿Esto qué es? Ah, que se va para la calle Se va sola Ven aquí Ven aquí No te escapes No, ya que es peor Si, es cada vez que recibes daño Yo creo que es cuando recibes una explosión No lo sé Vale Corre, llavecita Corre Toma Toma Ahí se pasa alguien Esto es como el abismo de Hell Como se ponen ahí a campear a la puerta Muerte ¿Qué haces? ¿Qué haces? Era emoción Ahí va Lo que viene aquí Lo que viene aquí Madre mía Ahí viene Ahí está perfecto Ahí va Todos los huesos por el aire Madre mía ¿Cómo hay la subida a tope? Porque está andando bastante Desembrado Vale, tú sigue por ahí ¿Vale? Voy yo para aquí a ver si hay algo Nada Un montón Nada A tope Que le peguemos Dice, mira este Lo ha atrapado con todas las flechas en el cuerpo Vale, todo limpio A ver si le doy a la M Vale, eh, una esmeralda ahí abajo Ah, a ver Cofre, conmigo Bueno, la he cogido, pero no sé si sirve Voy Me he cogido esa esmeraldita Ok, ok, por ahí perfecto Ahí digo, ahí no sé No me pere mueve Ahí va, vale No me quites las flechas No sé qué hablas No existo Caramelo ¿Qué pasa por ahí? Pues yo que pensaba que ya me has cogido todo tú No Estaba, joder Bueno, pasa nada, ves tú, ya está Que no tengo, que es que me estoy quedando sin ella No pasa nada, quizás, así que ya Modo víctima aún Voy a coger lo que había, tú Mira esa, esta que te ha cogido también, mira Voy para allá Uy, que me caigo Ahí al pozo ese, ¿qué hace eso así? Señor, ¿qué te sabe usted qué hace? Ahí, en modo víctima Víctima ahí con B, a tope Víctima, pero bien Estoy desmontando cosas Ahí, ahí, ahí A tope ¿Qué hablas? Vale, ya está Vale, pues Ah, ¿por aquí ya hemos estado? No, no, sí Ah, sí, aquí sí que hemos estado Sí, sí, parece No siento porque hay veces que el mapa Te lo pone en un color Y otras veces en otro Antes el mapa lo ponía de otro color En la M Ey, ¿por qué no hay nadie aquí? Ah, qué extraño No hay nadie aquí El tipo distante Pues sí que está distante, sí Llevamos aquí medio del andando Y no pasa nada Vaya, vaya Vaya, por... Toma ahí Toma, merluzos Toma Toma Madre mía ¿Cómo vuelan tú? Está agopadísimo ese Ese arco, bro Vale Pues claro, te llevo Más de... Es que no sé si he empezado Uf No sé en cuántas gemas he empezado Pero llevaré unas 100 actualmente Más o menos Así conseguida Solo con matar enemigos Yo creo que sí que es worth Vale Vale, hay unos objetitos ¿Cuántos tenemos? Vale Nos falta solamente un secreto ¿Vale? Hemos encontrado todos los cofres Sabidos por lo visto Ah, ya Joder Qué fácil, ¿no? Qué fácil, por Dios Nos falta un secreto Pum Me empleó Qué fácil ¿No seremos solo unas bestias pardas? Me han dicho, ¿no?